Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación UNIR y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento a Facebook y les invitamos también a que se unan a nuestro canal de YouTube suscribiéndose y dándole click a la campanita para que reciban toda la información que producimos aquí en nuestro medio. Preocupados por la situación del Ecuador, estamos viviendo un estado de excepción supuestamente por la delincuencia, por el tema carcelario igual y nos topamos con la con las noticias de que otra vez hoy una persona ha fallecido dentro de las cárceles, dentro de la penitenciaría para ser más exactos, la delincuencia sigue campeando y por último en pleno estado de excepción por la seguridad resulta que por ahí hay un 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 supuesto atentado terrorista al radar y bueno yo ayer en el editorial decía yo mi educación secundaria la hice en un en una academia militar y me acuerdo claramente que la seguridad tenía que ver con ciertas cosas que no se deben decir como por ejemplo la ubicación de un radar, la ubicación de un radar debe estar debe ser obviamente información reservada pero no darles las las coordenadas y todo a todas las personas para que todo el mundo conozca dónde está el radar entonces pero bueno esas son cosas que analizaremos luego damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo marco aníbal navas quien es asesor como es analista político analista de temas internacionales también profesor docente con quien justamente vamos a tratar este tema porque a mí me preocupa me preocupa sobre manera que está pasando con las fuerzas armadas estimado marco aníbal muy buenos y muy buenas tardes y bienvenido bastante bastante grande porque esto no puede ser analizado desde esta coyuntura de un radar mire ecuador prácticamente tenía unas fuerzas armadas vencedoras de cenepa si el único combate aéreo en en américa latina fue ganado por los por ecuador y lógicamente bajo esa perspectiva pues se hablaba de un componente operativo bastante especial con respecto a fuerzas armadas pero ese componente operativo de alto nivel se enfrentaba a un enemigo igual un ejército convencional Perú al cerrarse absolutamente la frontera sur se retoma la frontera norte con un problema muy especial el narcotráfico la guerrilla para el militarismo o sea la guerra civil colombiana que ahí hay una que no es lo mismo que un ejército convencional que enfrentar un ejército convencional y de hecho nosotros no teníamos que enfrentar absolutamente nada porque ese era un problema interno de colombia y punto un punto de inflexión es angostura el bombardeo de angostura y lógicamente en ese punto de inflexión empieza fuerzas armadas a tener otra estrategia con respecto a la frontera norte que es una estrategia de intentar contener todo lo que implica el narcotráfico colombiano pero indudablemente con respecto al narcotráfico colombiano hay que considerar que en sí para los colombianos el narcotráfico es una fuente de ingresos o sea así de simple será su tercer o cuarto rubro de ingresos y ahí hay que tomar en consideración una cosa cuando las FARC entregan las FARC entregan el territorio cuando se firma el tratado de paz del dos mil dieciséis ya las FARC entrega se desarma y entrega todo el territorio que contenía al resto de actores de narcotráfico las FARC también eran un actor de narcotráfico y yo sorpresa desde el dos mil seis dieciséis en adelante hay un incremento tan brutal de sembrío de hectáreas de coca que sobrepasa las doscientas mil hectáreas tanto es así que donald trump le dejó claro a colombia o ustedes paran eso o yo les desertifico a su aliado colombia para tomar en consideración que son doscientas mil hectáreas de sembrío de coca estimado césar en ecuador nosotros tendremos entre ciento sesenta mil y ciento ochenta mil hectáreas de banano de banano allá tienen doscientas mil y más hectáreas de coca mientras nosotros estamos en una actividad legal exportando banano al mundo esos producen un vegetal una planta que es la base para ser el primer exportador de cocaína en el mundo con todo lo que eso implica sicariato con todo lo que eso implica secuestro con criminalidad y todas las líneas de delincuencia las líneas de acción de las redes delincuenciales que intervienen a nivel global punto entonces ahí no se puede contener absolutamente tal incremento tal incremento y tal participación porque ya en colombia no solamente fueron los carteles colombianos sino los carteles mexicanos y todo lo que usted pueda ver a eso está el incremento de consumo no sólo en los eeuu sino en brasil en argentina y en todo el continente entonces la estrategia tiene que ser de otra manera y no es una estrategia de corte militar ni de corte de criminalización ni absolutamente de ello sino hablaría frontalmente de una legalización de las drogas legalización de producción consumo y distribución de drogas punto por ahí ya pero más allá de ello la descomposición que tiene fuerzas armadas es tal en este en estas últimas dos décadas que más allá de ser un actor político que siempre lo ha sido insistió en ello tanto en cuanto ya no lo puede ser ¿por qué? porque en el 2008 ya se le quitó la cuestión de ser garante de la democracia ecuatoriana las fuerzas armadas no son garante de nada absolutamente de nada de hecho el ciudadano militar es un servidor público común y corriente y de hecho puede votar o sea el ciudadano militar vota es un ciudadano común y corriente como somos usted y yo ya pero evidentemente armado en ese punto pues lógicamente en el gobierno de Lenín Moreno el concepto y el apoyo que le dio a el peor gobierno de la historia fue realmente vergonzoso en la rebelión de Quito ¿por qué razón? porque fuerzas armadas nunca había tenido ningún problema con los derechos humanos como tal si evidentemente hubieron casos en el gobierno de León Fébrez Cordero y algunos más como Astra o algo por el estilo pero en la rebelión de Quito fuerzas armadas fue declarado por la CIDH o EAA y por el las Naciones Unidas de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas como una institución que utilizó de manera excesiva la fuerza y que cometió violaciones de derechos humanos lo cual se vio reflejado en que en el informe del defensor del pueblo que ahora está en prisión se les sostiene a Moreno porque evidentemente lo sostuvieron y lógicamente la alineación que tienen con los Estados Unidos es total con quien con Osvaldo Jarrín ¿ya? Osvaldo Jarrín alineó completamente la estrategia de seguridad de Estados Unidos a la colombiana y a la de Estados Unidos tanto en cuanto hasta la base de Galápagos era el aeropuerto natural portaviones escúchese bien aeropuerto natural portaviones natural para el ejército para las fuerzas armadas norteamericanas de estadounidenses en función de alinearse a la defensa racional de hecho cuando hubo la cuestión del se acuerda usted del Bolívar desnudo del famosísimo señor Lenín Moreno cuando se dio esa cuestión Lenín Moreno fue a firmar en Colombia fue a firmar en Colombia un acuerdo con el cual Ecuador se inmiscuía en la guerra civil con Colombia cosa que ni León Febres Cordero hizo ni León Febres Cordero hizo o sea todo ese alineamiento al hegemón hemisférico y todo ese soporte a la oligarquía nacional se repercute ahora es impresionante ver absolutamente el comportamiento corporativo de fuerzas armadas apoyando a la oligarquía nacional que fue representada por el co gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Jaime Nebot con la colaboración de la izquierda democrática y Pachacuti y ahora evidentemente en el en el gobierno de Guillermo Lazo ojo el problema que se da en este instante con fuerzas armadas que para variar para variar se declara un estado de excepción para que intervenga en cuestiones de seguridad ciudadana que nada tiene que ver fue una vergüenza un papelón monumental al punto que tuvieron que borrar un tuit en el cual habían hecho un operativo para capturar creo yo si llegaba a tres gramos de pronto de marihuana era mucho y la reacción social fue tenaz fue una vergüenza posteriormente posteriormente cambian el radar lo trasladan de la frontera colombiana a manaví o sea el sistema que es un sistema radárico un sistema radárico es un sistema de prevención y de disuasión de fuerzas armadas para amenazas a la soberanía aérea de un país desmantelan desmantelan el cuidado de frontera y lo pasan a manaví a cuidar que a cuidar que y es tan increíble la incompetencia de fuerzas armadas la vergüenza de fuerzas armadas que no llega ni a las dos semanas de ser ubicado con bombos y platillos y tienen una falla técnica y su ministro su ministro de defensa el segundo ministro de defensa en menos de seis meses habla de un posible atentado increíble una vergüenza en todo el sentido de la palabra hoy por hoy tuvieron que desmentir desmentirlo fuerzas armadas desmiente al ministerio de defensa y dice aquí no hubo ningún atentado sino una falla técnica que implicaba que haya un atentado césar implicaba decir somos ineptos exacto somos ineptos hubo una incursión incursión de elementos armados paramilitares o sea escúchese bien paramilitares no militares no con formación militar sino con formación paramilitar delincuencial que incursionó dentro de nuestro territorio en una zona de alta seguridad y nos hizo un sabotaje se imagina lo que es decir eso césar para unas fuerzas armadas profesionales y tener que fuerza armadas decirle al ministro ministro aquí no hay un atentado o sea no somos ineptos no hubo una incursión no nos sabotearon somos ineptos porque instalamos mal tenemos claro césar por favor o sea tenemos claro la vergüenza que está pasando fuerzas armadas por estar metido en una cuestión que no le compete porque el problema del narcotráfico hacer un problema delincuencial sí es un problema interméstico internacional y doméstico porque el ecuador es país de evidentemente tránsito y distribución sí sí lo somos aquí no se produce aquí se transita y se distribuye sí y su cuidado tiene que ser fronteras por eso evidentemente hasta eliminaron recuérdese el subsidio a los combustibles porque era facilitar al contrabando bueno eso dijeron exacto bueno eso dijeron porque de ahí nosotros sabemos que las gasolineras de las fronteras de las provincias fronterizas eran del estado entonces es imposible que se pueda vender a cualquier persona exactamente y podrían ser tranquilamente militarizadas punto sí o no entonces nuevamente ineptitud de fuerzas armadas que no pudo controlar el contrabando de gasolina en frontera ergo incrementemos la gasolina eliminando los subsidios se está dando cuenta fuerzas armadas lo mal que está quedando la vergüenza que está causando unas fuerzas armadas que fueron vencedoras en el cenepa unas fuerzas armadas que fueron vencedoras en el primer conflicto aéreo en la historia de américa latina unas fuerzas armadas que nunca han tenido ningún tipo de etiquetamiento por parte de los organismos internacionales de derechos humanos con respecto a violación de fuerzas de derechos humanos por favor ojo se habla del ingreso de una nueva base de manta ergo las fuerzas armadas son ineptas que necesitan apoyo internacional tan ineptas son que necesitan una base base cuando en colombia hay siete bases y es el país con mayor nivel de tráfico en el mundo de drogas en el mundo y de producción de drogas en el mundo si tiene claro lo que se le está diciendo a fuerzas armadas aparte están pidiendo que se les dé un marco legal para hacer interdicción de aviones qué quiere decir va a haber pena de muerte en el ecuador porque si usted va a hacer interdicción de aviones va a matar gente ¿cierto? ¿es pena de muerte eso o no? ya vamos a tener pena de muerte eso justo comentábamos ahí estimado marco que a ver lo que conocíamos como operativo para interceptar un avión era que nuestra nuestra flota supersónica interceptaba al avión pedía que aterrice en un aeropuerto obviamente legal regulado regulado ya y entonces ahí se procedía a la captura pero al parecer la flota también ha sido desmantelada sí sí los supertucanos sí los supertucanos ya no ya no existen existir existen lo que pasa es que no tienen operatividad ¿por qué? porque falta de mantenimiento y falta de presupuesto por todo eso pero si ahí está ah por supuesto otra cuestión más de lo que está haciendo fuerzas armadas la sabia superioridad de fuerzas armadas estimado César si usted no tiene trabajo si usted no tiene estudios váyase y hágase militar esas son las declaraciones del señor Guillermo Lazo increíble y abramos la premilitar increíble 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 está consciente fuerzas armadas está consciente el comando conjunto de fuerzas armadas lo que está haciendo la vergüenza que está pasando la deslegitimación que está teniendo en un país que al no tener conflictos limítrofes tiene que hablar muy frontalmente sobre racionalizar si no eliminar fuerzas armadas y y si no eliminarlas redimensionarlas a lo que está haciendo la nueva visión de fuerzas armadas que es la gestión el apoyo en la gestión de riesgos que se lo vio en el terremoto de Manavilla Esmeraldas porque esa es la visión nueva de una fuerza armada que no tiene conflictos limítrofes porque lo otro es cuestión de seguridad ciudadana son delitos son crímenes entonces si definitivamente no se tiene claro y aparte se juega un papel político es impensable que podamos hablar estimado César de un cumplimiento de la misión de fuerzas armadas en estricto derecho perdóneme César un tanque un tanque militar en la penitenciaría del litoral en un motín carcelario César por favor que hace un tanque militar en un motín carcelario discúlpeme fuerzas armadas de este último estado de excepción se lo manejó para qué para desmovilizar un paro nacional nada más nada más entonces si no hay el cumplimiento de la misión por parte de fuerzas armadas y ojo ha escuchado usted al señor Guillermo Lazo hablar de que Ecuador necesita tal cual Colombia su plan Ecuador discúlpeme tiene usted una leve idea de lo que sería un plan Ecuador a estas alturas de la historia para el Ecuador para el Ecuador César ni México tiene el plan México el plan Colombia se dio para desmantelar a qué a la guerrilla en Colombia ya está desmantelada el ejército de liberación nacional no es una guerrilla es un un una banda criminal así se le llama punto la disidencia de las FARC no son guerrilla son delincuentes comunes ya no hay guerrilla en Colombia no existe para eso fue el plan Colombia para recuperar el territorio que tenía las FARC dentro de Colombia o sea en Colombia había una Suiza dentro de Colombia un estado dentro del estado eso ya se recuperó Colombia ya tiene soberanía nosotros que por favor pero las declaraciones del señor presidente en este acto castrense delante de los militares dijo que nunca había tenido el Ecuador territorios o sea que teníamos entregado a la a los narcotraficantes territorio lo cual a mí me pareció contraproducente porque estaba hablando frente a quienes deben velar por la seguridad de nuestro territorio exacto cuál territorio cuál territorio está entregado a narcotraficantes cuál si el mensaje es tenemos estamos enfrentando una batalla entre las mafias y los carteles de narcotráfico en las cárceles no las cárceles ecuatorianas fueron desmanteladas en su sistema de gestión cuando se eliminó el ministerio de justicia y se unificó el ministerio de policía con el ministerio de la política y se eliminó la escuela de guías penitenciarios ergo si usted elimina todo ese sistema de control por lógica los presos de adentro se van a tomar absolutamente ese territorio punto punto entonces prácticamente quien sepa de seguridad quien sepa de defensa le va a decir absolutamente todo esto nosotros no tenemos territorios acá obvio que hay un incremento de narcotráfico obvio que hay un incremento de consumo por un condicionamiento geopolítico en todos los aspectos pero decir que el narcotráfico ha tomado el Ecuador que somos un narcoestado perdóneme el narcoestado era Colombia es todavía Colombia por si acaso nosotros por suerte con todo lo que vivimos que es brutal con todo el incremento que vivimos de criminalidad que es brutal ni de lejos llegamos a ser un narcoestado un estado tomado por el narcotráfico por la delincuencia si es que no se para esto podemos llegar a eso sí pero evidentemente si tenemos discúlpeme a un militar retirado que estaba a cargo de las cárceles del Taís y el día que le pasan al servicio de le ascienden para dirigir la inteligencia estratégica nacional ese mismo día hay el peor motín de la historia de América Latina porque los 118 muertos superaron los 114 muertos de Brasil sí los 118 muertos en la penitenciaría electoral superaron los 114 muertos que se dieron en Brasil pero de ahí el extraoficial conocemos que es mucho más me imagino que sí me imagino que sí y hasta que eso se transparente qué le puedo decir entonces estimado César si usted tiene incompetentes si tiene personas o sea lo peor que le puede dejar la defensa de un país es un asunto tan serio que no se lo puede dejar a los militares la seguridad nacional de un país es un asunto tan serio que no se le puede dejar solamente a la policía nacional ahí usted necesita realmente gente capacitada que sepa hacer lo que tiene que hacer y créame créame las actuales autoridades y el actual círculo de poder que tiene el ASO con respecto a seguridad sudiana y con respecto a defensa no saben ni dónde está parada y ahí están los resultados y ahí están los resultados de hecho la vergüenza es tenaz ojo asumamos se dio el atentado César por parte un atentado dinamitero ¿cómo queda Fuerzas Armadas ahí? se imagina se imagina claro o sea a un recinto militar porque es un recinto militar ahorita porque está custodiado de alta seguridad de alta seguridad objetivo de guerra un radar es objetivo de guerra ¿por qué? porque en una incursión de país a país de ejército convencional ejército convencional usted tiene que desmantelar el sistema radárico para poder ingresar es objetivo de guerra si es que usted está hablando de que a un objetivo de guerra a un radar lo va a enfrentar al narcotráfico ergo evidentemente tiene que cuidarlo porque la idea es que se tienen que darlo de baja para que los avionetas entren si es que le damos el carácter de enemigo de enemigo al narcotráfico por esa razón también decía en mi comentario que es inaudito que estemos dando coordenadas sitios exactos donde van a poner el radar evidentemente que si ya ya tal cual se dio las mismas calles y los mismos sectores donde se iban a hacer los operativos delincuenciales si o no ya 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 su su gesto su risa ya ya me estimamos esa ría creo que definitivamente el lenguaje no verbal es más que contundente si así es porque no nos queda más estimado Marco porque es así o sea cuidarás que ya voy algo así evidentemente evidentemente entonces con los radares trasladarlos de un lugar al otro es dejar la puerta abierta de ingreso y si apartemos desmantelado toda la flota para la protección aérea de todo ello el radar no hace absolutamente nada es pantomima pantomima si no tienes absolutamente una flota operativa que cuando el radar te diga incursión aérea inmediatamente se active los sistemas de disuasión y los sistemas de captura no hay nada César nada punto eso es todo si yo voy a poner un ejemplo cuando yo estuve en Israel en el Washington Post el Jerusalem Post perdón decía lo siguiente el sistema aéreo israelí se activa en dos minutos y medio todo el sistema todo el sistema del ejército israelí se activa en dos minutos y medio por eso es que no le conceden a Palestina tener ejército porque si tiene ejército tiene fuerza armada si tiene fuerza armada sería imposible la respuesta de esa naturaleza se imagina usted sin radares el ejército de la rey perdón con radares que usted va a Tel Aviv y ve unos radares impresionantes esos radares funcionan pero no tienen fuerza aérea ¿para qué? Ecuador está así Ecuador está así que terrible para cómo ahorita está en total indefensión porque el radar hasta que funcione espérese sentado para que no se canse que triste es darse darse cuenta que uno sí tiene la razón cuando critica de esta manera y ya dije ayer amigos que son militares o sea no es no es porque uno tenga un resentimiento a las fuerzas armadas uno estaba orgulloso de las fuerzas armadas pero resulta que ahora hasta se dejan decir en la cara de que son incompetentes para mantener la seguridad del territorio o sea es terrible lo que estamos viviendo es no sé si una caricatura porque a mí me parece hasta por eso me reí porque yo hasta me parece tan chistoso el que uno haga un operativo de seguridad y decir verán justo en tal calle vamos a hacer claro los ladrones no van a pasar por ahí pues ah no y básicamente cuando pasa fuerzas armadas de un operativo de seguridad los delincuentes se ríen los delincuentes se ríen definitivamente eso pero definitivamente también es la actual fuerza armada si no hay ningún no hay una oficialidad que tenga la valentía de decir al ministro de defensa señor ministro perdóneme pero nosotros no nos permite no nos planteamos para esto no nos no nos ponga en una cuestión que nosotros no tenemos nada que ver no hay nada que hacer la crisis de fuerza armada es desintegral definitivamente integral estimado Marco queremos agradecerle por haber estado con nosotros aquí en hoja de ruta siempre bienvenido a a nuestro programa porque es importante también ver otras visiones de lo que está sucediendo en este país con pena tenemos que decir que así es hay una crisis terrible en la fuerza de armadas y ojalá los militares honestos como hacíamos el llamado ayer se den cuenta de lo que está pasando estimado Marco muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad le voy a pedir solamente que no se me desconecte hasta un ratito más porque tengo un mensaje que enviarle fuera de micrófonos muchísimas gracias a todos nosotros nos nosotros nos reencontramos más adelante con más aquí en hoja de ruta desde los andes ecuatorianos en las mágicas colinas aledañas al río Intag provincia de Inbabura nace un café cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única Francesca te inspira Francesca te apasiona Francesca te enamora en cada sorbo descubre lo mejor de ti buscas una plataforma para estar informado ya te cansaste de los mismos de siempre de las noticias sesgadas de los medios tradicionales de aquellos que mienten pues espera te presento a hoja de ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz quieres conocernos quédate aquí te prometemos información de calidad contenido disruptivo alianzas internacionales comunicación comunitaria investigación profunda y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad somos hoja de ruta comunicación y lo más importante es que la comunidad de la comunidad Gracias.